Ya saben, estamos en el mes de septiembre y en este mes, con el final de las vacaciones, la vuelta al colegio para mayores y pequeños, se traduce un año más en ese tráfico lento, grandes retenciones en las principales entradas, por ejemplo, a las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo Insular continúa buscando fórmulas para mejorar este problema. María Mendoza nos da más detalles. Sí, eso es precisamente lo que busca el último proyecto del Cabildo de Gran Canaria en esta materia. Para optimizar los desplazamientos en la isla. Para ello, van a analizar los hábitos y demandas de los usuarios en cuanto a movilidad y lo van a hacer a través de tres herramientas. Una de ellas son los contadores que contabilizan los vehículos que pasan por todas estas carreteras. También lo van a hacer con los teléfonos móviles y otra herramienta van a hacer 5.000 encuestas directas que van a realizar en puntos claves de la isla. Estamos con Augusto Hidalgo, el ex consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Augusto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Entiendo que todos estos datos van a volcarse en una aplicación en concreto. Sí, nuestra idea es que al final del año que viene, mezclando, cruzando estos tres datos, tengamos una capacidad de proyectar no solo las vías del futuro, sino ver cuáles son las necesidades desde el punto de vista de la movilidad. Incluso que entes privados o la universidad o cualquier empresa puede utilizar esos datos para mejorar a través de una aplicación o un software determinado las capacidades de movilidad de la isla de Gran Canaria. Para nosotros es fundamental para saber cuáles son las vías necesarias en el futuro, ver cómo podemos mejorar los aforos de las vías existentes y ver dónde están las fallas fundamentales del sistema, utilizando datos que ni siquiera los aplicativos hoy que ves en el mercado pueden prever. ¿Van a ser útiles también para los ciudadanos? Me refiero, ¿tendrán una aplicación a la que puedan acceder y ver cómo está el tráfico? Bueno, nuestra idea es que sea un Open Data, que tengamos unos datos volcados y que sean públicos y conocidos y por tanto esas proyecciones se puedan ver. Hoy cualquiera que entra en un dispositivo habitual en tiempo real, pues Google Maps o Maps de Apple, pues sabe que puede ver en tiempo real cómo está la conexión de las vías que utiliza los datos móviles. Nosotros ese es uno de los datos que vamos a utilizar, pero utilizando los otros que están a nuestra disposición, unos con nuestra infraestructura de aforamiento, como has dicho, que son los sensores que están en las carreteras y estas encuestas, vamos a tener una capacidad de proyectar a medio y largo plazo, a futuro. O sea, es una información mucho más paliosa. Decíamos que con la vuelta al trabajo ya se ha vuelto a notar ese tráfico, sobre todo en los puntos, podemos decir puntos negros, en cuanto al tráfico en las carreteras de la isla. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, hoy estamos teniendo un día relativamente tranquilo desde el punto de vista de la fluidez para hacer un lunes. Es verdad que el lunes pasado, con el comienzo del curso y con la situación que se dio con dos accidentes, uno en las S1 y otro en las S3, pues el tráfico estuvo mucho más complicado, provocando retenciones en los puntos, sobre todo acceso a la universidad, lo que es la entrada a través de la S3 y la zona del Lomo Blanco y demás. Son donde debemos actuar con obras en breve, porque hemos adjudicado ya una obra para mejorar ese espacio. Pero las habituales retenciones que se producen al principio de la universidad, al principio del curso escolar. Pero hoy estamos teniendo, la verdad, un tráfico más o menos fluido. Si no hubiera ningún accidente, pues espero que siga así. ¿Qué actuaciones son esas que van a realizar? Bueno, en Lomo Blanco tenemos una obra que acabamos de licitar para mejorar el acceso y no tener que pasar por la rotonda de Lomo Blanco. Desde que se construyó la circunvalación en el tramo Arucas, pues, con Las Palmas, pues se ha redirigido todo el tráfico a la universidad, prácticamente a esa zona, y genera retenciones. Hoy las estamos teniendo incluso porque es lo habitual. Casi el 80% de los usuarios de la universidad van en vehículo privado y esto es una realidad que debe cambiarse, pero lo cierto es que hoy afecta las carreteras. Y en otros puntos concretos, pues estamos actuando con otro tipo de tecnología que queremos implementar con inteligencia artificial, como en Julio Luengo. ¿Cómo han visto, ha mejorado la situación en el Julio Luengo con la instalación de esa tecnología? Pues sí, tenemos un, ya desde el minuto uno, en cuanto se colocaron unos sensores que nos determinan cuál es, sobre todo, la dirección al caravanera desde el túnel de Julio Luengo y que determina el aforo de esa vía y cambia los semáforos, cuando ve que hay excesivas retenciones, pues ya ha mejorado. Cambiamos también el tiempo de los semáforos, penalizando en parte al peatón, en este caso, para mejorar los ciclos y ha mejorado sustancialmente. Pero vamos a ir durante el 2025 a colocar también gestores de cola, que se llaman, que son estos sistemas de inteligencia artificial, que van a hacer que los semáforos se abran y se cierren, dependiendo de dónde están las colas, en todos los semáforos y en Plaza América, vamos a gastar unos 150.000 euros aproximadamente en esa operación y esperamos que eso mejore sustancialmente la movilidad y es algo que debemos exportar al resto de las vías de la isla. Augusto Hidalgo, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días, Canarias. Bueno, esta es la situación, ya han visto este análisis de cómo está el tráfico en las carreteras de la isla de Gran Canaria y todas las actuaciones que está llevando a cabo y que va a llevar a cabo el Cabildo de Gran Canaria en esta materia.